En el catálogo del Centenario, sí, he publicado un trabajo alusivo al Clarín romanista. Clarín, como universitario, disfruta de tres cátedras, una muy efímera, la de Economía Política de Zaragoza. Posteriormente, durante cinco años, a su llegada a Oviedo en 1883, desempeña la Cátedra de Derecho Romano, que es lo que yo he estudiado un poco, y posteriormente, ya hasta su muerte, se dedica al derecho natural, a la filosofía del derecho. Indudablemente, esa faceta está todavía por terminar de estudiar. Aparte de mis humildes aportaciones, el profesor Santos Coronas está trabajando intensamente sobre esos años y sobre esas actitudes de Clarín hacia el derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!